Y muy buenas a todos, muy buenas a todas, aquí Moguenos Yami en un nuevo video de Metal Revolution Con estos, para que vienes, espero que os haya sido el mejor Bueno, estamos en una nueva temporada Y pues nos van a bajar, vamos a ver a que nos bajan Platino 5 Recompensa de Platino 5, wow Bronze 5, te mamás, hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre, te mamaste Platino 5, malnacido hijo de tu madre Ven, me da todo Si me disculpas, se me retiró por ahí Me retiró por acá, me retiró por allá Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Creo que este es el que tiene el nuevo diseño O es este No, es este Ah, como no lo tengo desbloqueado No me lo va a demostrar No me lo va a mostrar Pero bueno, yo les prometí en algún momento Que les iba a comprar un nuevo Mecha No es así, pues obviamente es así Están todos estos No sé cuál comprar Nunca he probado este Aunque sería interesante Y este Ni idea Más adelante posiblemente Pero para volver a conseguir esos personajes Me va a costar un chingo Entonces tengo que escoger a alguien Que tú digas Se mao Se mao Se mao Se mao No, escoger los grandes Porque no me gustan Me gustan más esos delgaditos Que son así como Dios y más de artes marciales Escojo a este Proxeador antiguo Cúmprale Y eso les voy a desbloquear el tree Tree shoot Chico Kung Fu ¿Cuánto me cuesta este Mecha? ¿Cuánto tengo? ¿Va a comprarlo? Pues va a comprarlo Va a comprar dos Va a comprar Este Común supuestamente Y si me antojo este Este no me lo voy a comprar Me lo compro después Si me antojo este No sé por qué vale tanto Permanente Me lo compré Bueno Vamos a utilizarlo hoy Pero bueno Espero que les guste Obviamente creo que esto Nos va a sacar Un riñón Nos va a comprar Nos va a comprar What the fuck Ah Ah Buen momento Ya vengo Bueno Espero que esté grabando Como visteis Pues hice un pequeño cortecito Pequeño 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 entre comillas Porque no sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no me dejaba salirme No me dejaba salirme Y yo Ah como mierda Como mierda Pero O sea que así mismo Y pues me salí Me salí del juego Y luego volví a entrar Y pues eso Aquí estoy dándole Estoy dando a toda potencia A eso Dame, dale Dame eso también Ahora tenemos que comprar A esa vieja Porque pues no la tengo A ver Acá vamos Listo Y acá Y acá Ah El nombre Bueno Vámonos para acá Y como ven Tengo uno nuevo Y el otro Que tengo nuevo Diseños No tengo ningún diseño Y diseños No tengo ningún diseño Vamos A Conseguir una victoria Con este Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mis dos nuevos robots Mis dos nuevas mecas Mecas, mecas, mecas No que sean pendejas Sino que son mis Mis robots Contra No sé Mis personajes No sé Pero bueno Eh Si yo les prometí Que les iba a traer Un personaje Y no les traje Uno Sino dos Pues ahorita Les traigo el siguiente Es mi personaje Pues el que suelo utilizar Porque él me puede evitar Los golpes What the fuck Aunque ahora siento Que mi personaje Está roto El personaje que yo utilizo Porque mirad No me digan Si, el escudo Se puede ir quitando Pero me parece Que está Mirad eso Mirad toda la vida Que me baja Bonito Que hermoso Toso Aunque pues Obviamente También es que Me tengo que acostumbrar Mucho a este personaje Porque El otro personaje Como visteis Tenía un montón De partidas jugadas Ya con él Entonces Era algo normal Que ya lo supiera Controlar Al punto de que Es bastante difícil Que se me gane Pues se me gana Obviamente Pero No es tan fácil Vamos Uy no Este personaje Tiene muy buenos combos Uff Quedó espectacular Si no lo hubiera grabado No me lo hubiera creído Ni yo Como lo cogí en el aire Y lo derroté en el aire Queda espectacular Platino Como que platino No estaba pues En bronce 5 Ya no lo entiendo Jotil Eh Llevo dos partidas ganadas Del juego Vamos a jugar Otra con él Y luego Y luego cambio Para el nuevo Al otro personaje Que también tenemos Que también es permanente Esperemos que Este sea permanente No quiero que me lo quiten No mames No me costó tanto Como para que me lo den Quitando No mames Es mi mismo personaje Es mi mismo personaje Lo bueno Lo bueno de este personaje Es que ya Tiene cierto Cierto espacio Pues tiene Tiene un rango mayor Tiene un rango mayor Que normalmente Este personaje De artes marciales Entonces Con más facilidad Puede ganar Obviamente Tiene muy buenos combos Sinceramente Me parece que tiene Muy buenos combos Uff Uff Uy Que agradezca Que no Que estaba muerto Si no se le venía Otra vez Esos golpes El personaje No está mal Para nada Sinceramente Me parece muy cómodo Pues cuando te comienzas A acostumbrar Al principio Es algo Estrambótico Es difícil de manejar Es complicado Saber Que puedes hacer Y que no puedes hacer Con él Porque No es un personaje Tan fácil De manejar Al principio Como ven Al principio No hace muy pocos Ven que yo comencé A hacer Otros movimientos Que yo ni conocía Fatalities Que ni siquiera Sabía que se podían hacer Mientras caía Y él la hizo Y me la dejó hacer Y eso Qué impresionante Formas que De evitar Él salta por encima De la cabeza Y pega un Le un bátano En la cabeza Tumbándolo Explico Hay cosas que uno Todavía no sabe Los personajes Porque apenas Los estoy utilizando Quiero saber Qué hace este personaje Quiero saber En qué es especial Yo sé que tiene bombas Pero aparte Las bombas Golpea físicos O no sé Tal vez no Solamente Esa de larga distancia Pero Pues sea como La de Las pistolas Que tiene cierto rango Pelea muy raro No me acostumbro Obviamente Pelea diferente A lo normal A lo que uno Normalmente ve Pero Pues es diferente Aunque siento Que está rotísimo El personaje Como que no está Equilibrado O no sé Si es la persona Que no No sé Si es la persona Que no estaba Que como que No conocía Lo que hacía El personaje Entonces Mirad ahora Como me ataca Quiero ver esto Es muy raro Como pelea Sinceramente Me parece Muy gracioso Porque pues Tú no te lo esperas Literalmente Es como La típica pelea Que sería El guasón Con artibañas Y cosas así Algo que uno Nunca utiliza Pues uno Nunca tiende a ver O tiende a admirar Cierto Pero es muy interesante Como pelea Es como muy diferente Algo que Se sale de lo normal Respectivo A los luchadores Y pues Es fácil De utilizar Sinceramente Es tan complicado Aunque no sé Contra este Como mira Esperemos que bien Porque esta persona Es muy 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 Molesto Exociado Este molesto Aunque posiblemente Los regalitos O las bombas Que él tira Por el piso Lo Lo frenen Mucho Porque esas bombas Lo explotan En el momento Que él se acerca Como que las toca Ay no vimos Como salía Que rabia Uy Gané de suerte Gané de pura suerte Fight Si vieron Aunque él se ponga Así Si yo tiro esto Es muy probable Que le dé Me ganó Si veis Mi personaje No es del todo Bueno Pero Si es Muy Si es muy Capaz Pues es como Es equilibrado Para unos Está roto Para otros Pero eso También depende Mucho De la forma De pelear De la persona Por ejemplo La forma De pelear De esta persona Es atosigar Al oponente Y se vuelve Muy molesto Si ves Esta persona Solo sabe Atosigar Pero bueno Un 50% Pero bueno Por aquí Lo vamos dejando Como siempre 4 partidas Como normalmente es Si les gusta Posiblemente Lo aumentemos Pero bueno Una partida Una de 4 partidas Una perdida Pero bueno No puedo Para decir Todas las partidas Ganadas Y eso Pero espero que les haya gustado Yo soy muy bueno Llame y suscríbete Para más De a tu like Compártelo con tus amigos Prende la campanita Para que te notifique Nos vemos Nos vemos En la próxima Chao Chao